Una persona nació con un hijo bajón. Algo. 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 La persona quería poner nombres. Y él se fue a la mamá. Y dijo a ella que él piensa que el más correcto es poner nombres de papá. De él. Porque la mamá era Binda. Y la mamá dijo, que puede ser el esposo de ella. Y el papá, que le dio un hombre que ha dado nombres de los niños. Y usted va a llamar al hijo en nombre del esposo de ella. El papá de él. Y dar el esposo. Y usted va a recordar al esposo. va a empezar tristeza, las lágrimas, y todo, no puede. Ella pidió a él que hacer favor, llamarlo otro nombre. El hijo dijo que puede hacer otro lado, ese primer hijo, respecto al honor de papá, llamarlo al nombre de papá. Más razón que el papá de Dios. ¿Qué hace? Él puede llamar el nombre de papá, o no puede llamar el nombre de papá. Entonces aquí, el asunto es así. Si él va a llamar el papá, él da respeto a él. Si no va a llamar el nombre de papá, él va a provocar sufrimiento a él. En Israel es Tzahar. Va a provocar Tzahar a la mamá. Entonces, ¿qué es más importante? Prevenir Tzahar o prevenir respeto y honor. La halaká, prevenir Tzahar más importante. Por ejemplo, si una persona de papá de él es Tzahar, va a orminar. ¿Necharé el Shabbat, comer el Tarrés, o se va a Acapulco, o cosas así? ¿Esta persona ahorita necesita respetar al papá? La respuesta es no. ¿Dónde está respetar al papá? Ay, ay, ay. ¿Apues puede provocar al papá a sufrir? Prohibido. ¿Está escrito? Prohibido. ¿Qué quiere decir? Tzahar es más importante. También aquí, entonces, necesita no dar ese nombre. Si la mamá va a haber más calma y tranquila de ese asunto, puede llamar al novio de papá. Entonces, ¿no tiene que respetar a un papá que come Tzahar? No. No hay obligación. La mamá no provoca sufrimiento para respetarlo a él. Ajá. No, no, no. Un minuto, un minuto. Hay otro motivo. La papá murió. Pero la mamá es viva. Si tenemos aquí un casero al respeto contra el respeto, el respeto del papá, la mamá viva. Y el papá muerte, la halacha es de la persona viva, es más importante del respeto de la persona mordida. Otro motivo para llamar a él el nombre de, no nombre de papá, escoger otro nombre para él. Ajá, si le hubiera dejado un testamento el papá, que sí, que viene el nombre. Un casero. Aunque sea un casero al testamento. Si la mamá dice, un casero al testamento, ella no puede porque ella sufre de este nombre, entonces necesita hacer caso a la mamá. Hoy, yo estuve en polaco, y que yo vi una persona con bicicleta, y amarrado a la bicicleta, un candado, y con el perro. El perro correo atrás de, de la, de la bicicleta. Ocurrió, si no era bicicleta. Si era caballo. O burro. Puede hacerlo o no puede hacerlo. No. ¿Se llama el Jai? No. No, el caballo, muy despacito, no hay está. Muy despacito. Pero, muy fácil para el perro. La revés, si no nací, para el perro, para el perro, para el perro. Bonito. Es despacito, es bien para el perro. No, la revés, no está mal para el perro, es bien para el perro. Está prohibido, porque, porque, no está caroche, ve shor, va chamor y hasta. Pero no shor, no es chamor. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se traduce? De no puede, dos animales, no puede, ellos cargar una cosa. ¿Por qué ellos cargar? Lo elavís, sí. Lo elavís, sí. ¿Má? Lo elavís, sí. Sí. Pero con el burro, o con el caballo, está prohibido. Porque los dos cargas en la cadena. Este es el problema. Está prohibido seguir los cargos. No es contra novedad. En el cargos que está en este asunto, está prohibido hacerlo así. Necesita cuidado, nadie no tiene el caballo. A veces, el paseo es por así. Necesita cuidado de no hacerlo. Jajam Lindo, ¿dónde está el acarátor de la persona, del hijo, al padre que le dio la vida? Que lo crió, que lo educó, que gastó miles y miles de pesos en él, para que el hijo crezca y le falta el respeto a su papá? Cuando le dé el respeto. No, no, hijo, para darle respeto. No darle respeto, un poco, le dará respeto. No le dará respeto. El papá mismo acepta, le quiere, de no hacer sufrir a mamá. Entonces, el papá mismo va a aceptar de no llamar al niño nuevo de él, en la Olamá y Mez, porque también él quiere de la mamá no sufrir. No, el segundo caso, el papá no quiere de él. No tiene orgullo ahí, ya no es ni siquiera. No, el segundo caso, Jajam, el alma ya no es ni siquiera. Muy bueno, pero a veces, él para, él para triunfar de la mamá. No, Jajam, el segundo caso que el papá vive. El papá vive que no, eso no es Shabbat. Ah, este no está, Jajam.